del señor Dante Quirós, segundo asistente en este partido. Toca en salida la Universidad San Martín, Marcos Delgado, la mandó Delgado, la bajó bien Yofres Cobar, el complemento viene por el costado con Verón, aquí va Verón, 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 pica Verón, lo barca Estrada, Verón, quiere enganchar, cae Estrada, busca San Martín, Verón y el centro viene, gol, 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 de la Universidad San Martín. Gran acción por el costado de Gonzalo Verón y el centro encuentra Yofres Cobar, metido en el área Escobar, no perdona y empata San Martín, Cienciano 2, San Martín 2, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Y se reivindica, ¿no? Se reivindica Verón que se había equivocado, en el momento era el gol del empate y después lo habíamos marcado nosotros, es muy rápido Verón, le gusta aprovechar su velocidad, basta el fondo, lo aguanta bien Estrada, pero en la fricción se termina quedando con la pelota Verón, no solo que se queda con la pelota, después levanta la cabeza y pone un muy buen centro para Escobar, la pelota lo sobra a todos, nadie lo toma a Escobar, todos miran la pelota, nadie al receptor, el receptor de Escobar, que nada más la tiene que empujar, cuál puede pedir una repetición, creo, la posición de Escobar, la posición de Escobar cuando parte la pelota, pero buena jugada individual de Verón que un poco trata de reivindicarse después de... Un generoso primer tiempo, cuatro goles, un minuto. 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 Gracias.